Son aquí, bendiciones, como están? Hoy estamos junto a Benicio y junto a Johnny, el profe Hoy les trajimos una idea distinta una idea que que es para que ustedes puedan aprender ya de tan chicos a poder tener esa intimidad con el Señor que nos pide cada mañana y a eso le llamamos emocional, amén? Entonces yo hice, que hice? Yo hice un dado le llamé el dado emocional con promesas de Dios para cada día la consigna consiste en que ustedes puedan armar un dado en su casa con una caja y que puedan poner en cada cara del dado una promesa, así como hizo la profe, si? Después vamos a estar pasando las promesas en una foto para que ustedes lo puedan ejecutar en su casa La idea sería que ustedes cada mañana se levanten y hagan esto con el dado Pásame profe Promesa del día Dice, Dios cumple su promesa Esto está en Éxodo 33, 14 Amén? Dios cumple su promesa Esta es la promesa que me hubiese tocado a mí hoy a la mañana Entonces yo tengo que agarrar la Biblia y si no sé leer le pido a mamá, al hermano, al que esté que me busquen esa palabra y esa promesa si yo la puedo leer de la Biblia, si? Ahora me toca a mí A ver a quien le toca a mí Dice Promesa del día Dios piensa en ti Salmo 139, 17 Dios piensa en cada uno de nosotros Cada día de nuestra vida Chicos, nos motivamos A ver, Bení A ver, Bení Tira todo fuerte Tira, Bení, fuerte Ahí está A ver, que dice la... No, dice No, dice Espera, espera que termine la canción de David Tiramos, ahí termino, dale Ahí queda todo Fuerte, a la una A la una A la una, a la dos y acá Tres Tres Dice Dice La promesa de Benicio Dice Promesa del día Dios te conoce por su nombre Isaías 43, 1 Dios lo conoce por el nombre Chicos, los motivamos A que coloquen su video Que lo compartan con su familia Y le mandamos un fuerte abrazo Dios los bendiga Chau, salario Chau, chicos Chau 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 Chau